¿Qué tal? Un saludo especial. Iniciamos el recorrido por las calles de la capital comunera y hemos llegado aquí para iniciar con el barrio primero de mayo. A pesar de que tiene varias vías pavimentadas y que en la administración anterior de pronto se hizo algún trabajo, pues siguen algunas vías en mal estado. Y es en la que me encuentro, en la carrera séptima con calle 24. La señora Imelda Rocha está con nosotros. El saludo que le da PSI Noticias. ¿Y cuál es la inquietud que ustedes tienen y la petición que hace? Buenas tardes, don Alberto. La petición que nosotros tenemos acá en el barrio primero de mayo es por la carrera séptima. Usted bien lo ha dicho. Esta vía no es carrera ni es calle. Este es un camino real. Como bien lo pueden ver ustedes, es un camino real. Y le estamos haciendo un llamado al secretario de gobierno, a Charles, que haga el favor y venga y revise esta calle o estas calles que se encuentran en mal estado. Bueno, aquí el inconveniente es que ustedes pagan el barrido, pero nunca barren. Nunca barren y nunca nos llevan la basura, don Alberto. Nunca vienen a llevar basura de estas calles. Nos toca todavía saque abajo o saque arriba o quemar la basura. Pero nunca bajan a recoger y nunca barren. Aquí estamos pagando barrido, estamos pagando y nunca barren. Entonces, la verdad es que estamos ya como incomodados por ese pedacito ahí. Y otra cosa, don Alberto, es para llamar a los dueños de los lotes para que nos hagan el favor y tal en esos lotes. Porque, sinceramente, ahorita bajan allí para abajo y miran esos lotes. Están en un mal estado. Sinceramente, eso es un abandono total. Esta es la carrera séptima con calle 24. Hicimos un recorrido con PSI Noticias. En la capital comunera impera el escepticismo entre las comunidades frente a la posibilidad de que los alcaldes locales asuman la reparación de las vías. Todo esto debido a la falta de recursos con que cuenta el municipio para tal fin. Sobre todo en los diferentes barrios, donde antiguamente no había una norma que obligara a los constructores a entregar sus vías pavimentadas. Y con todos los servicios, tal como ocurre hoy en día. Dejando tremenda responsabilidad a los mandatarios locales. En esta primera calle que PSI Noticias visita, es la carrera séptima con calle 24 del barrio Primero de Mayo. Donde los habitantes del sector se quejaron del pésimo estado de la vía. Y a esto se le suma el mal servicio de alumbrado público y la inseguridad. Necesitamos un posta a la parte de abajo. Hace falta el alumbrado público. Se paga, pero no lo colocan. ¿Qué estamos haciendo con la empresa? Es más, necesitamos un posta. El que une esta calle, que es la carrera sexta. ¿Por qué no nos lo cambian? No lo colocan en el alumbrado público, se paga el alumbrado público y nunca lo colocan. Otra cosa, necesitamos más ahora con la parte de la policía. Hay mucho malandro, mucho marihuanero. Necesitamos la policía más competente a esta vía. ¿Por qué no nos la mandan? Si para ese está el puesto de la policía, donde está la policía calle por calle. ¿Por qué en este sentido no nos colaboran en esta parte? Hay mucho marihuanero. De noche ya no se puede salir. ¿Qué? Por la inseguridad de la policía. Sí, hay otro posta que necesitamos de aquí de La Luz. Y que estamos pidiendo el posta y lo necesitamos. Y muchas necesidades, de verdad, nosotros estamos pagando el aseo. Y nada, no vienen a rejuntar el aseo, nada, la basura, lo mismo. Es para que macanillen los lotes, porque es que hay un rastrojalo y eso se mete entre todas las clases, alimán ahí y ya no ponen ni meterse ni por ninguna parte. Y sí, que hacen esos lotes porque están enteramente hierbados. Ahí estaba el sentir de la comunidad. Carrera séptima con calle 24. Esto es en el barrio Primero de Mayo. Lamentablemente, lo decía doña Ismelda, no es una calle, no es una carrera. Esto es un camino de herradura. Aquí, de verdad, tienen que hacer una travesía para poder lograr llegar hasta el sitio de la cancha. Pero hay otra inquietud que ustedes quieren manifestar. Es la parte del alumbrado y, sobre todo, una parte bien delicada, que es la parte de inseguridad. Hay muchas personas jóvenes que vienen fumando sustancias psicoactivas. Sí, don Alberto, la verdad es que tenemos mucha inseguridad, mucho azuquero, mucho ladronismo. Sinceramente, nos han robado desde la ropa en adelante, que nos han robado. También pedirle a la empresa Discon, que es la que maneja las luminarias, pedirle que nos haga el favor y nos coloque una luminaria en la parte de abajo, porque está en cierto sentido hay una luminaria, pero de ahí para abajo no hay luminaria. Entonces, queremos hacerle la llamada a la empresa Discon para que nos colabore con eso, con una luminaria, porque, sinceramente, hay una zona verde que está sirviendo de expender o de meter vicio ahí. Y nosotros no podemos permitir eso, no podemos permitir eso en esta carrera, ¿sí? Porque vivimos gente de bien y no queremos que se nos dañe el sector. Entonces, para hacerle un llamado a eso. Y también, para vuelta y retomo, la invitación a la máquina es para que me remueva unas piedras que hay en la entrada de la carretera de la calle Séptima, pero en la parte de abajo, la parte de la vía de Morros, invocando por la carrera Séptima. Sí, hay unas piedras grandes, rocosas, que no dejan ni limpiar, ni tampoco las quitan del sector, del lado. Entonces, hacerle un llamado para que nos limpien esa entrada. Yo necesito que me limpien la entrada porque voy a construir mi casa ahí y no tengo por dónde subir material. Y bajando, pues, me queda muy lejos y no entra volqueta ni nada. Necesito que me abran la casa de la entrada de abajo. Bueno, terrible. Esto es un camino de herraduras. Entonces, están pidiendo la comunidad, ojalá, la administración municipal, para que se logre hacer alguna gestión y solucionar parte de esta situación que viven los habitantes de este sector. Carrera Séptima con calle 24 en el barrio Primero de Mayo. Primer recorrido con esta calle prácticamente, con esta carrera, hemos iniciado nosotros este recorrido que vamos a hacer por todo el socorro para conocer cómo está la parte vial, la malla vial del socorro. Y esto es lo que queremos, para que la gente esté muy pendiente y vamos a hacer este recorrido. También vamos a estar en una calle que nos han pedido y nos han solicitado, como es la calle Quinta, entre Carrera Séptima con Octava. Esto es en el sector del colegio universitario, pasa por el barrio Bicentenario y llega hasta la parte alta del barrio Bicentenario, Quinta Etapa. Pésimas condiciones y allí el problema se generó, fue porque se autorizó a través de la administración municipal, subir material por este sector. Entonces, lamentablemente la situación es bien difícil allí también con este sector, esta calle. A ustedes de verdad muchísimas gracias. La cámara de Miriam Alarcón, este amigo de ustedes para PSI Noticias, Néstor Alberto Paez Aguillón.